No, más que nada, la afición como nos apoyó el torneo y una derrota así siempre duele. Pues nos quedamos con el esfuerzo, más que nada se vio notorio en la cancha, vio como el equipo luchó hasta el último minuto. Lo que me quedo con este torneo es que hicimos un trabajo maravilloso todos, tanto cuerpo técnico, directiva como jugadores y estoy muy orgulloso de representar lo que es este escudo y agradecerle mucho a la afición que siempre estuvieron al tanto de nosotros. Pues así es esto en el fútbol, no siempre se gana, hay que madurar en eso también. Estoy contento con el equipo, con el club, con la institución que me dio las puertas por estar aquí. La afición siempre es metida con el equipo y se agradece. Los invito a que no se den por vencidos, soy muy agradecido y muy orgulloso de haber pertenecido este año y medio que estuve con el club. Lo que rescata del equipo es que nunca bajamos los brazos, a pesar de lo inverso del marcador, seguimos ahí. Y pues que sigan metiéndole nuestro primer año. Nos queda un mal sabor de boca por la eliminación, pero a la vez contentos por el esfuerzo de todos y hasta donde llegamos por ser nuestro primer torneo en tercera. Sí, sí, sí. No, siempre la derrota, un dolor va a pasar, pero a veces una derrota sí te queda marcada. Suerte al equipo, pues como quienes son de Saltillo también. Me da gusto de que no están nosotros ahí, pero tenemos un representante que es Saltillo y pues les deseo lo mejor en la siguiente fase. Pero pues por el amor a la camiseta, pues seguir adelante y buscar el marcador, pues seguir ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!